¡Buenas noches! Seguimos y señores, estamos iniciando, muy buenas noches, bienvenidos, la semana 9 de los sonidos en México, para toda la gente que ya se encuentra con nosotros en este lugar. Ya estamos iniciando, chicanos, sombras, veranita, ambos, chucho, iniciamos hoy. ¡Señores y señores! ¡La mano derecha arriba, atrás de la banda! Iniciamos con el grito más famoso en México. ¡Que llore! 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 Seguimos creando, trabajando para que juntos pongamos en alto al movimiento sonidero. ¡Era, era, la cumbia buena! ¡Era, era, la cumbia buena! ¡Era, era, la cumbia buena! ¡Corazón canvino! ¡Corazón cerrado! Yo te quiero, mi vida, gloria, eres mi amor. ¿Cómo quieres que te olvide, me grita, si has sido mi amiguita? ¡Ay, ay, ay! ¡Me duele el corazón! ¿Qué importa que la gente nos critique? ¡Corazón la dolor y no me reír! Estoy viviendo un sueño Me siento único dueño Del amor Porque sabes que tú y yo somos uno solo Es difícil entender si tú dices que me amas y te vas Tú vives tan rodeada de pobreza No tengas pena, no tengas vergüenza Solo quien tiene hijos entiende Que el deber de un padre no acaba jamás Gracias a ti Somos millones de personas disfrutando de este concepto Vive la experiencia Los juniors Iniciamos Estamos iniciando Buenas noches ¿Quién sigue soltero? ¡Que levante la mano, papá! ¡Asañate! ¡Asañate! ¡La mano derecha arriba, toda la mano! ¡Asañate! ¡La mano derecha arriba, toda la mano! Señoras y señores, estamos iniciando buenas noches Hoy en Guzmurdo salgo a todos ustedes Aquellos que están felices de estar vivos ¡Que levante la mano, papá! Lo que nos hace ser diferentes Es la comunicación con el público Que se siente la energía El grito de toda la banda La una, la dos y a la tres Señoras y señores, hoy nos acompañan por supuesto Mis carnalitos en la doble S Hoy quiero empezar a saludar A toda la gente que nos acompañan Desde los Luquitas Argentinos Juniors Queremos saludar A toda la gente De David y sus coquetos Directamente desde el Distrito Federal A Britex San Rafael Queremos saludar para mis carnales Michael El Rocco, Pequeño Records Los niños perdidos son ellos Sansa de Luquita Pimpo y segurado de Sansa Y toda la banda que nos desayunó mañana Y la gente que se encuentre con nosotros A toda la gente de Coacaca San Luis Potosí, Querénaro A toda la banda de Lezado, de México A toda la gente de Bahía de Chango Que se han reunido Para disfrutar de ese concierto que les vamos a dar Por supuesto La familia mirada para todos ustedes Que hoy nos encuentran con nosotros en este bar Amorosa se divide con el primero de los semanas Para que esto se ponga sabroso Se lo quiero dedicar especialmente A todos aquellos que alguna vez han estado En el Distrito Federal Levante la mano para atrás Señoras y señores Vaya la mía Venga la mía Venga la mía Venga la mía Qué dolor siento en mi corazón Echale papá Ahí está para el Cotavago Juniors O Luquita Alameña Y viene esa sabrosita Se empieza a bailar ruedas Allí en medio La gente que nos acompaña desde el Distrito Palabal Llegó una pierna sin manía Álvarez Dice Regresa Ven vivirla Ahí se me quiere dedicar Ahí está para ahí su madre Para Víctor y Betánchez Perdidos Todo lo mando es su licencia Picudos de picos La mando de Isajardo Dedícaselo Para mis carnales la cabrón El Payasito Chirulín ¡Suéltalo papá! En la profecía de cien de bellas manos Aquí es Arian Bueno yo no se podrían Ahí está para la madre para la nena de box El Snoopy Pacocho Cholita Quijo Aquí en el camión que es Quibre San Francisco Buenavisa Toda la gran familia Y es porque Álvarez Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Súbale papá Si esto es mi corazón Si esto es mi corazón Te quiero Entonces, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero... De nada, miренco La mano arriba La mano arriba Que llore Que llore Que llores, que llores, que llores, que llores Aicho para Enrique Ladieros Los rumberos de la Sintonosa Para las producciones Hernández Todos los dominios Anzolio Para Elisa Jesús Para Gloria Deportes de mi carnaval economía Regresa Y ven mi amor Aicho para los privados Todo la gente en San Juan Y la unión americana papá Echame la regla Y con mi carnaval Hasta viejitos Dale mi niño Suéltale mi rey Mira que he hecho una la papa República Soledadera TV Aicho para los primos bros Dice Ven mi vida Llega los carnavalescos del carmario Aicho para el famoso Para mi carnaval es mi quesada Para mi tubo Para mi familia mexicana Encarna en el cancho Toda la banda de Colhuacán Llegaron los popis Llegaron los popis de Colhuacán Aicho para carnaval para Mercamana En ruso Suéltale la papa Llegaron los popis de Colhuacán Llegaron los chicos arcoiris Y los chicos en sangre Aicho para la princesita lea Dígueselo Dígueselo Toda la fortaleza deつlujo Esta noche es shefro El Toluto Lo me recado Aún en ese minuto Oye regresa a ver mi vida Ven mi vida Toda la gente de Coamipa de Cuales y la familia no le consagueran no me hagas sufrir dedíquenselo para niños sonideros esa noche con los llorios no me hagas sufrir no me hagas sufrir venga los carreritos del calvario esa noche esa noche con los llorios suelta la papa hasta para chiquero la sombra burrera para mi canal de Chucho Riche para Marrita el sopejo hasta para ese jamón Ignacio para Casino por primo suelta la papa regreso de mi vida hasta para Sergio Cadena presentando un vecino presentando un chamón y acabando con el huepa vamos a ver mira que bonito que llore que llore que llore que llore que llore suelta la papa y que llore para mi carnalito targa y la rola gaita esa noche con los llorios se empieza a abrir la red hay choca ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!